Hoy toca espectáculo en Liverpool. Hoy estamos en Anfield. Hoy estamos de enhorabuena. Y desde la cabina de retransmisiones les hablan González y Lama. Ya saben lo que dicen. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Hoy vibraremos con el Liverpool, que se enfrentará al Real Madrid. Pues yo tengo ganas, Manolo, de que esto empiece ya. A ver cómo se nos presenta el partido. La ocasión está ahí. Ojito que pueden romper las tablas. Allison no puede bloquearla. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Allison Becker será el encargado de mantener la portería a Saúl. Matip lo dará todo en defensa con Virgil, Bandic, James Salah. Junto a Sadio Mané, creando peligro desde la banda. Y al final se confirma el rumor. El técnico nos ha complicado la vida. Ha sacado a un solo punta. Sí, Manolo, ya sabes que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y este chico va sobrado. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Bajo palos el solvente Areola. Marcelo estará en la defensa juntada. Puede marcar. Dispara ahí. Sin peligro. Está claro que no ha pegado bien al balón. ¡Vamos, vamos! Saque de esquina ejecutado. Buena acción del artero. El extremo Mané es un jugador de verdad para sufrir cuando lo tienes enfrente. Este hombre es de todo menos predecible. Más vale que sus rivales estén atentos. El senegalés no se anda con tonterías. Paco, tengo muchas ganas de ver a Hazard. Posiblemente uno de los futbolistas más en forma del fútbol mundial. Con su velocidad y su capacidad de asociarse con los compañeros. Hace subir el nivel de su equipo inmediatamente. Además tiene un regate mortal. A mí me vuelve loco, Hazard. Los merengues se quedan sin la pelota. Pase que se adentra con mucho peligro. Puede buscar el centro. El guardamita la despeja limpiamente lejos de la portería. Intercepta el pase. ¡Alessander Arnold! Mete un balón en la zona de peligro. Sigue habiendo peligro. ¡Vaya pase de Kroos! ¡Pase peligroso! ¡Desastroso el disparo! Se va a la estratosfera. Ha querido lucirse con una vaselina, pero cuando uno no tiene el día, no tiene el día. ¡No tiene el día! Sergio Ramos con la pelota. ¡El atérmico Kroos! ¡Hazard! ¡Kroos! ¡Eben Hazard! ¡Salad! Prueba el pase por Aldo. O en balón a la zona de peligro. ¡El Madrid pierde el cuero! ¡Casemiro! ¡Benzema! ¡Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque! ¡Puede centrar! ¡El cuero va derechito al segundo palo! ¡La saca el portero, pero queda muerta! ¡Nos espera un choque de alto voltaje entre dos equipos que parecen muy parejos sobre el papel! ¡Desde luego, Manolo! ¡No será fácil para el Real Madrid llevarse esta victoria! ¡Ojito que se pueden poner por delante! ¡Pone la bola al segundo palo! ¡Se la quita de encima y se la lleva! ¡Ole, ole y ole! ¡Roberson! ¡Pasan los minutos! ¡El Madrid no ha marcado! ¡Croos! ¡Paco, te acuerdas del Madrid en la Liga de Campeones en el año 2014-2015! ¡Fue una pena! ¡Qué buena visión del juego de Hazard! ¡El jugador estaba en munición! ¡Antirreglamentaria! ¿Y vosotros dos qué diríais? ¿Que lo era o que no? Porque yo en esta estoy con el árbitro, que lo sepáis. ¡Recibido, Antonio! ¡Firmino! ¡Ese pinto ha sonado a posición antirreglamentaria! Había que estar muy convencido para anular esa jugada, pero en la repetición se ve claro. Decisión acertada y 100 puntos. ¡Ay, pena, penita, pena! ¡Qué preciosa vaselina, Paco, que se pierde por encima de la portería! La intención era clara, quitarse de en medio al portero levantando el esférico. No sabría decir quién está jugando mejor. Es que no hay goles y la posición está repartida. Un partido muy táctico, demasiado. ¡Messie Benzema! ¡Lo recibe Gareth Bale Peligro! ¡Alessander Arnold! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Eden Hazard! ¡Qué bien como han ganado el balón gracias a la presión! ¡Firmino! ¡El pase se queda en el camino! ¡Buena jugada defensiva! ¡Cómo gritan en las gradas! ¡Quieren que su equipo se ponga por delante! ¡Balón en juego que saca al área! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡Tremendo! ¡El portero lo está abordando González! ¡Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Se lo está poniendo complicado! ¡El árbitro pita falta libre directo por lo ocurrido! ¡Eden Hazard! ¡Hazard! ¡Él se lo guisa y él se lo come! ¡Quieres quitar el cuero! ¡Dime el tiempo añadido Ruiz! ¡Chuminis que dirían en Inglaterra dos minutos! ¡Gracias, Antoñito! ¡Vamos a ver si envía un centro! ¡Hasta aquí han llegado! ¡Buen robo de cuero! ¡El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero! ¡En este estadio se respira fútbol del bueno! ¡Comienza la segunda parte en Anfield! ¡Henderson! ¡Matip! ¡Robertson! ¡Virgil! ¡Robertson! ¡Winaldun! ¡Mané! ¡Me gusta ese valor en profundidad! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Viene con peligro desde la banda! ¡Cuelgan la bola al área pero lo despejan! ¡Mira Paco! ¡Siguiendo con lo que antes yo creo que en una final con el Madrid y pese a la superioridad del Barça la cosa hubiera estado ahí! De hecho, pregúntale a Miguel Rico en el Barça no hacía mucha gracia la posibilidad de medirse a los blancos y mira que bien les fue el final. ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene desde la banda! ¡Hay que acercarse un poco más si se quiere sorprender a ese portero! ¡El Expresso de Gales Bale! ¡Puede haber peligro! ¡Gone Bale! ¡Bloca el portero! ¡Paco, ya podemos hablar de lo que ha hecho Mané. Cuéntame cómo lo has visto. Si me dijeras que no ha jugado en la primera parte me lo creería Manolo. Ha participado muy poco en el juego de... No ha querido complicarse la vida. Si el Liverpool saca bien el córner podría tomar ventaja. ¡Hay que cambiar el Real Madrid! ¡Antonio no lo puedes contar! Bueno, pues se va ese incórdio constante, ese mega crack. Y es Hazard y le sustituye Isquito al arcón. Entra para romper el partido a base de fantasía. Manolo, tú, tú ídolo. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Sigue así el fenómeno! Pase por alto, te busca Kroos. Lástima que ese centro no encuentre el rematador. ¡Bolito de Debes! ¡Gol de Luka Modri! ¡Qué talento tiene este chico! ¡Se merece haber marcado! Cuando le ha pegado desde ahí he pensado que se le iba fuera, pero ¿qué va? ¡Adentro! ¿Y de qué forma? Tras ese gol del Madrid que está por delante, se renula el partido. ¡Luka Modri! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Gol de Luka Modri! ¡Falla esos balones! ¡Combina Benzema! ¡Madre mía! Después de la contra que han hecho van y mira cómo tira. Que alguien venga y nos lo explique, por favor. Era difícil acabar tan mal esa jugada. Corta el avance del Liverpool. ¡Cuidadito jugada que lleva peligro! El cuero queda suelto tras la entrada. ¡Qué balón ha metido arriba! Pasa a la zona de peligro. ¡Viene desde la banda! ¡Vinaldo! Sin peligro, está claro que no ha pegado bien al balón. ¡Bail, bail, bail! Se la quita correctamente de los pies. ¡Una oportunidad de lujo para Gareth Bale! ¡Va desviado! Entrará en un par de piernas frescas en el terreno del juego. Se marcha un futbolista que yo diría que ha estado por debajo de su nivel. Gracias Antonio. ¡Benzema! ¡Casemiro! ¡Madre! Hoy están bordando los pases. ¡Ay, olés del público! ¡Disco! ¡Valverde! ¡Gareth Bencema en el área! ¡Alisson no puede bloquearla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Madrid! Hoy como el equipo ahora con ventaja de dos. ¡Gol, gol, 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 gol! Trallazo tremendo desde dentro del área grande que entra por la parte derecha de la portería. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. ¡Virgil! ¡Virgil! ¡Ander Arnold! ¡Ese esférico va al otro lado de la meta! ¡Ningún compañero sale al remate! ¡Y el centro acaba en nada! ¡El Liverpool tiene toda la banda para él! ¡Ojito con ese pase! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado, hermano! ¡Pase inteligente de Benzema! ¡Benzema controla el cuero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Real Madrid! Paco, ¿crees que podemos culpar al guardameta de lo mal que lo está pasando este equipo? Es uno de los grandes culpables, eso seguro, pero cuando pierdes de esta manera nunca hay un único culpable, Manolo. Bueno, estamos llegando a los últimos con pases del encuentro y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. ¡Matín! ¡Menudo pase tan malo! ¡Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito! Bueno, pues aún tenemos cinco minutos por delante y lo que decide añadir el colegiado, claro. ¡Gracias por la información, Antoñito! ¡Varán! ¡Modrick! ¡Casemiro! ¡Benzema! ¡Isco! ¡Juega Bale! ¡Modrick! ¡Modrick! ¡Modrick filtra el balón entre líneas! ¡Corre desde la banda buscando el ataque! La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. ¡Antoñito, dime cuánto queda! Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente sin duda para meter un gol. ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Casemiro! ¡Horrible el pase que acaba de hacer! ¡Modrick! ¡El colegiado pita a golpe, Franco directo! ¡El disparo para el arquero! ¡A ver si esto le da un poquito de moral, Manolo, o por qué! Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar.